Todo el año va... Es imposible saberlo, pues nada más acá ya somos sexoes, ¿de dónde puedes besarnos? Si no han estado sumexos, aparte pelean a los pendejos, váyanse a la chingada Pues no sé, Chancy, sí quiero ir pero no tengo ni un peso Y mañana le voy a pedir a mi mamá para ir con mi vida Bueno, puedo pagar con la tarjeta unas chelas Pues sí, yo estoy esperando que sea cuatro para hacer eso ¿Para hacer qué? Para pagar con la tarjeta porque lleva dinero ¿Y qué vamos a jugar? Es que... que burroso se ve este menú, una invasión Se nota bien machín la diferencia, se ve borrosísimo esto Sí Pichos colores, nada, vivos, nada No, los colores están bien pero con que se viera clarito pues porque en las letras veo como los pixeles de separación o... Por ejemplo, entre las rayitas de la M de Mosh se ve bien borroso cuando se... donde se unen Cosas así, los números Ah... Rumble Pit, aniversario clásico... Invasión A ver si hay gente todavía Los jugadores no tienen los mapas de descarga de contenido recomendados, o sea... tú Hoy hay 34 jugadores No mames, saldré al gym hoy, saldré al gym, saldré al, saldré, sal, salchipapa No me envío, saldré al gym, saldré al gym, saldré al gym que hueva yo sospecho muy profundamente que no vamos a encontrar partida ya es too much pero bueno no es cierto no voy a salir ahora voy a quedar en mi cajita voy a quedar en mi cajita cuando escucho a niños sin dinero que quieren un xbox o que sus papás le van a comprar un xbox ponle que les pueden comprar un xbox como han usado pero bueno es que igual y nosotros lo descubrimos mas yo antes que tu porque tu fue como que después te metiste en este rollo de live pero es que ya no le hallo chiste a jugar algunas campañas están chidas pero por ejemplo en este en el one ya ves que en algunos juegos si ya vote no mames hay un heredero en algunos juegos te pide necesariamente que estás conectado a internet o cosas así o live bueno nos tocó con el heredero milagro a ver si ya que lo remasterizan para la la edición del jefe maestro a ver como sale la gente vuelve a jugar invasión defensa ni siquiera me acuerdo como se jugaba con esto con esto con esto uy como se apunta uy resistencia se apunta con la bolita derecha alfa atacado ay como siempre los inviertos vienen hasta adelante y ahora están dando nos matamos al mismo tiempo que pedo porque los compas se vienen para acá bueno no no es cierto ya ya están allá hay dos que no se están moviendo del otro tipo pero tengo un amigo que está jugando Halo Reach sabe Halo Sniper no se que nah con razón y ahí vienen para acá que vergas quieres aires ah eres tú está logar chefe ajajaja ya sabe toda una granada allí Brady está 0 ya la así él Ya va a borracha asesino ¿Está laggeando un putero? Bien, macho No, no, aquí está laggeando Quedan 30 segundos No, no, aquí está laggeando